Hola amigos, bienvenidos a este su canal, la cocina de la tía abuela, me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar, hoy les voy a enseñar un pastel de carne acompañado de una ensalada de betabel, ya tienen su librecito y su pluma para anotar, es una broma, empezamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es medio kilo, le vamos a poner primero salecita, de preferencia que sea de molida, a su gusto. Sal de ajo, también molido. Le vamos a poner un huevo, le vamos a poner chícharos, vamos a ponerle jamón partido en cuadritos. Son como nueve rebanadas de jamón. Si ustedes les quieren poner más, eso ya es gusto de cada persona. Poquita pimienta. Tantito pan molido. También lleva papa rallada y zanahoria rallada que ahorita la voy a rallar. Ahorita vamos a rallar la papa, pueden ser de dos a tres papas medianitas y también unos cuatro o tres zanahorias también ralladas. Música. 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 todo bien revueltito que quede todo muy bien parejito si ustedes sienten que les quedo aguadito le pueden poner un poquito más de pan molido le pueden poner un poquito más así es como les va a quedar ya toda la carne revuelta con todos sus ingredientes ahora la vamos a poner en un refractario de vidrio o de aluminio del que ustedes tengan amigos le vamos a poner en el fondo del refractario papel de aluminio así no se pegue el tocino que vamos a poner en tiras se llena todo el refractario de tocino hasta terminar amigos ya tenemos aquí nuestro refractario con el tocino y ahorita vamos a prender el horno a 180 grados centígrados ya prendí mi horno ahora voy a vaciar aquí toda la carne que arreglamos para el pastel de carne lo vamos a acomodar bien todo que quede todo parejito está listo está listo vamos a tapar vamos a tapar nuestro refractario con papel aluminio para meterlo al horno por 20 minutos a los 20 minutos lo sacamos para quitarle el papel de aluminio bueno amigos mientras el pastel de carne se está cocinando en el horno vamos a empezar con nuestra ensalada sabrosona vamos a partir el betabel en cuadritos para ponerlo a coser vamos a revisar el betabel a ver cómo está ya está más o menos lo tuvimos como 10 minutos y quedó al dente ya pasaron los 20 minutos lo vamos a sacar para quitarle el papel de aluminio lo vamos a dejar otros 10 minutos para que doren ya pasaron los 10 minutos vamos a revisar nuestro pastel de carne le metemos un tenedor para ver si miren salió limpio si ustedes lo quieren más doradito lo pueden dejar más en unos otros 5 minutos en el horno y ya está listo y ya está en el horno en el horno 2 2 y ya está listo le metemos abonente el café y ya está listo y ya está listo los 10 minutos y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo hasta la lista Gracias por ver el video. Amigos ya tenemos aquí nuestro plato con el pastel de carne, su ensalada de betabel y no podía faltar el oro verde, riquísimo. Amigos, pues vamos a probarlo a ver cómo quedó. Amigos, ahora voy a probar el pastel de carne con el aguacatito. Amigos, pues vamos a probar el pastel de carne con la ensalada. Amigos, rico, se los recomiendo. Gracias amigos por haber visto mi video. Si les gustó, suscríbanse. Activen la campanita, mandenme un like. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!